Música Solo sí, solo sí, solo sí, solo sí Te la quité, te la dare, amé, por la vez ya me cabía, yo Te la quité, te la dare Ares, gopi, te la pete, guala, te la pete Gopi, te la pete, guala, te la pete Laltakar, chakaran, amé, por la vez ya me cabía, yo Te la quité, te la dare, amé, por la vez ya me cabía, yo Ares, maa, samajabé, por la, samajabé Maa, samajabé, por la, samajabé Laltakar, chayyo, asasara, amé, por la vez ya me cabía, yo Te la quité, te la dare, amé, por la vez ya me cabía, yo Digi, solo sí, solo sí, solo sí, solo sí, solo sí Ares, solo volave, ahora pica, se volave Ares, solo volave, pica, se volave Digo, primero, ya me cabía, yo Digi, solo volave, por la vez ya me cabía, yo Ares, maa, samajabé, yo Ares, maa, samajabé, yo Sonu, stúdiu, humhamdabad, ki, trab, se Bae, bhoi, aakka, jaana, pae, jaana Bebe, premie, ki, áváaz, be Ayesa, hi, nahi Te la quité, te la dare, amé, por la vez ya me cabía, yo Te la quité, te la dare, amé, por la vez ya me cabía, yo